¿A dónde nos vamos hoy? Al parque de la costa. Vamos al parque de la costa y nos vemos allá. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en Tire, vamos para el parque de la costa. Tengo miedo, mucha miedo. Y si me caigo una montaña, ¿qué hago? Qué bueno, te vas a caer nada más. No, no, estoy ayer de miedo a las alturas. ¿Qué hago? Desde allá arriba de todo, boludo. O sea, que me voy a agarrir morir. Yo no creo que te mueras. ¿Y si me agarra el panico? Sí, pero la gente tiene que ver esto. Pero, 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 pero yo sufro. No es divertido. No pasa nada, no pasa nada. Estamos yendo de camino. Tengo miedo. ¿Por qué tenés miedo? Que tengo miedo a las alturas. ¿Me puede llegar a dar un ataque de pánico? No va a pasar nada, no te vas a morir. ¿No? ¿Seguro? En serio, deberitas, deberitas. ¿Deberitas, deberitas? Deberitas, deberitas. Lo mismo dijo el burro y terminó con un dragón, boludo. ¿Eh? Piensa rápido. Tengo mucho miedo, no sé qué va a pasar. Por ahí estas sean mis últimas palabras. Así que quiero que sepan que soy I Miss It. Y los quiero un montón, ternuritas. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Ahí. Oh, que me puedo subir acá. No, el animal, bestia humana. Ah, el animal. Se fue a la mierda el animal. Esto, para el que no conoce, es tigre. Es hermoso. Hermoso. Muy hermoso, como él. Él es bello. Es increíble. Es musculoso. Es fuerzudo. Es un dios. Soy paru. Eh, creo que nos perdimos. ¿Dónde está el parque de la costa? ¿Acá? Sí, es el parque de la costa. Ya estamos adentro del parque. Vamos a ver qué nos podemos encontrar, ¿no, Toby? Sí. Qué lindo. ¿Vamos? No sé. Pero vos querés ver dónde vamos. Es un lugar gigante. Hermoso, más grande que vos, eh. Y al primer lugar que nos subimos es al barco. Capitán Piraña. Capitán Piraña. Vamos a ver qué onda. Capitán Piraña. Capitán Piraña. Capitán Piraña. Capitán Piraña. Capitán Piraña. Y guayamos los celulares. Siento que no tengo estómago. Fue divertido, así va yo le digo ¡Le monté los brazos! ¡Subí las piernas! Y este re cagado en las patas ¿Vamos a la montaña rusa? ¿No? Ya estamos acá preparados para subir ¿Ves? ¿Vas a subir? Y sí, ya no ha quedado, te la dijo Acá está, les presento La montaña rusa verde Re ocupada, verde como tus mocos Mira dónde estamos, boludo Ay, Dios mío ¡Lo es muy alto! Mira, mira, mira Mira, mira, mira Un cagazo, un miedo La cosa es que no podía tener bien el celular Se me paró la filmación, todo fue un quilombo Igual fue otro efecto de vos Pero una locura Ahora les voy a mostrar más o menos cómo es Es gigante e inmensa Das vueltas, estás de cabeza No, no te sos consciente de cuántas vueltas das Claro, no, no te das cuenta de nada Solo ves que vas a la velocidad de la luz Y te das como hija de puta ¡Mire lo que es eso! ¡Mire lo que es eso! A ver, vamos a esperar A ver si ahora aparecen otros Y de nuevo Esta subida creo que es lo peor Que más sufrís cuando estás arriba Y después bajás Miren lo que es esto Mirenlo, eh Es una locura Como no fue suficiente para esta desgraciada Ahora nos vamos a subir a la montaña rusa blanca Para, para, para Si, ese está saliendo de ahí Y no hay una salida acá O sea que desvamos en reversa No sé, no sé Sube súper lento Sube muy lento Ya me está dando miedo Creo que no voy a poder sacar el celular en esta tampoco Está difícil No sé, no sé ¡Sube! 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 No estoy sufriendo, todavía no empezó. ¡Ya empezamos! ¡No! 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 ¡Qué idiota! Encima, llegamos al final del juego y viene una tipa que me dice, no se puede filmar los juegos, está prohibido, porque puedes estimar a alguien, y yo como, bueno, perdón, no lo vuelvo a hacer. ¡Ya la acá me la mandé! Así que bueno, nada, espero que les guste Muchos gritos Dejamos la garganta peor que en el partido de Argentina Me parece, boludo Si te enfadas conmigo cada vez que hago Alguna idiotez, entonces tendré que Dejar de hacer idioteses Perfecto, no vuelvo a ser Una idiotez en la vida Adiós Ahora estamos en Los Pulpitos Los Pulpitos El Pulpito, más divertido ahora Este da vueltas, es cortito Está bueno, tiene varios tentáculos Yo quiero ir a aquel ¿A cuál? A la montaña de agua Dale, después vamos Jugamos en Zombieland O que salgan los huesudos Planta versus zombies Vamos a explicar Lo que fue esa cosa Parecía muy divertido No sé qué, de que entrabas Estaba todo oscuro, no veías una mierda Porque en realidad Lo que sucedía es que estabas así bajo los rayos del sol Y cuando entras a un lugar muy oscuro No se ve una verga No, literal, no se ve nada ¿Vos tipo entrabas así? Entonces entramos No veíamos casi nada Seguimos más o menos a las cosas Se escuchaban gritos de los juegos De que los juegos tenían gritos ya de por sí Y se escuchaban gritos muy chatos Tipo ¡Ahhh! Claro, y hay imágenes De cosas como si fuesen terroríficas Un muñequito ahí tirado en el piso No, eran maniquí Pero maniquí Seguimos con papel O sea, era un buen peo Muy chato Lo único que me había terror Pero muchísimo terror Fue cuando este malnacido Se fue corriendo a la salida Yo no lo vi Más allá largo, largo Y después hablaba Y yo me fui Y me fui gritando Tipo ¡Ahhh! Se fue lejos, lejos Donde cago un conejo ¡Ahhh! Y después cuando yo estoy llegando Me agarré y me sé ¡Ahhh! Y me asustó Y me cagué toda Es lo único Lo único de terror que hubo Sí Allá Allá ¿Lo ves? Ay, debe ser una nutria Debe ser el monstruo del lago ¡Oh! 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 El monstruo del lago ¡Oh! El monstruo del lago ¡Oh! 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 Y sus súbditos reales Y sus súbditos reales Que están acá Son patitos Son los monstruos ¡Oh, cuac! ¡Oh, cuac! ¡Oh, cuac! ¡Oh, cuac! Por favor ¡Woo! ¡Yeah! ¡Woo! Vamos a las tazas ¿Lo ven? Sí A las tazas Las tazas que giran, boludo Son las que giran gigantes Son un montón de tazas Dando vueltitas ¡Ajá! Así que vamos a ver qué onda Me siento en la bella y la bestia ¡Ja, ja, ja, ja! Decir que no comí nada Estoy en plena ayuna Porque yo creo que vomito Una vuelta no di esa mierda de tazas Me movió el cerebro así Iba muy rápido Nuevamente empezamos a dar vueltitas Y vos vamos a joder Y después empezó a girar sola Y no podíamos hacer nada Todo bueno Es buenísimo Me encanta ¿Qué cosa? ¿Qué no lo grabé? ¡Me encanta! Si ve, para mí el Subus ¿Qué pasó? Es una cagada Porque tipo Se supone que los caramelos Vienen con envoltorio Para que vos puedas agarrar Y comerlo Sin tocar el caramelo Porque el Subus No sé por qué poronga Tiene esta manía De que se pegan todos los papeles alrededor Es lo más antifactiva que tiene A una toma Estamos en el Salón de los Espejos A ver 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 Que yo no me ve Ah, yo soy gara igual, boludo No cambia nada Joder, no sirve conmigo Soy un hack, boludo No, no Creí 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 No 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 Soy una jirafa Dale, hacemos así Pero, pero, pero Nada Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Oh, oh ¿Qué otra raza hay? ¿Este? Este está muy chiquitito Mirá, a mí chiquita Mira la tierrita De pollo Bien, bueno Oh, eh ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y este? Uy, nos regresaron las piernas pero raras. ¡Ay, ay! ¡Ay, ya suena vacila, boludo! ¡Y tengo las piernas al revés! ¡Esto era la película de las solchichas, boludo! ¿Y acá? ¿Somos enemigos? No, tenemos super patas. ¡Tenemos super patas! ¡Tenemos canoas! ¡Somos vos, patillo! ¿Y ahora dónde vamos a entrar? ¡Allá! ¿Allá dónde? ¡No, no, 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 no! ¡Allá! ¿Allá? ¡No, no, 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 no! ¿A dónde? ¡Allá! ¡Allá! ¡A la maldición de Anubis! ¡Mirá! ¡La maldición de Anubis! ¿No se ve una mierda? Es otra atracción de estas donde... No sabés qué va a pasar. ¿Se escuchan ruidos? ¡Aaau! ¡Aaú! Jajaja Jajaja A ver... ¡Mi puta madre! Salía de emergencia Vamos a ver A ver Uy Esos son los re electricidad, boludo ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Vean! ¡Me estoy curiando! Voy al describer ¡Viste! ¿Qué es ese grito, boludo? ¿Qué es eso? ¿Seguimos caminando? ¿Por qué qué? ¿Por qué caminamos? ¿Por qué hay que caminar? ¡Toro! ¿Qué es esto? Un monstruo aterrador ¿Seguera va a hacer ruido? A ver No, no hace ruido A ver, seguimos caminando en tu laberinto ¡Ah! ¡Ya salimos! Y eso fue la maldición de Nubis Una maldición de la cual no te podrás legrar nunca Nunca Bueno, vamos a terminar esta locura de viaje por acá Nos gustaría seguir lavando pero el celular ya no tiene batería Así que bueno Sí, no se está, se está muriendo así Sí, nos zarpamos No tendríamos que haber subido con el celular en la mano de la montaña rusa Es peligroso, no lo hagan Es peligroso, es una locura Yo tenía un cagazo increíble que pensé que ahí me caía la mierda No me podía agarrar Y más allá de eso, de poder lastimar a alguien Sí Así que yo lo hice Pero ustedes no lo hagan Ya lo saben No hagan lo que yo hago Ah, lo que yo digo no lo que yo hago Claro, eso Así que bueno Nos despedimos de este hermoso lugar Sí Fíjense qué bonito Una montaña rusa de agua también hay acá Donde te acabas mojando Yo también Un montón de jueguitos para jugar Yo también Y acá vamos a comer hamburguesas Yo también Nos despedimos Espero que les haya gustado el videíto Un beso Y nos vemos con más Adiós Bueno gente Ya salimos Ya estamos volviendo a casa No tenemos vos No tenemos vos Tipo El último juego que subimos fue Uno llamado Desorbitados Que solamente te daban vueltas Y subías y ojanas Y te daban vueltas Y era la locura Te tenía el cabeza boca abajo todo el tiempo Sí A una altura de no sé cuánto Y giraba súper bien para arriba de todo Y era la locura Está buenísimo Pero se sufrió mucho No sé si yo me volvería a subir a ese De hecho la montaña verde era un poro tal lado de ese Sí Pero nos encantó Me gustó Me gustó Me gustó la salida Para la gente que está acá Se los súper recomiendo Súper bueno Y si fueron vuelvan a ir Sí Está buena Está buena Y eso básicamente Así que Ahora sí nos vamos Estos son los post créditos Estos son los post créditos Ahora sí nos vamos Un saludo gente Un besito Y adiós 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 Adiós